¡El Pizquito! ¡Y porque somos los campesinos de Bamba América de los Hermanos Fuentes! ¡Y porque el Pizquito es del Perú! ¡Allá! ¡Y los campesinos también! ¡Así es! ¡Hoy que dedico esta canción! ¡Así es! ¡Para Toño Fuentes! ¡Está en la cama! ¡Para Percho, Michael Gini, Julio Chero! ¡En el Cerrito del Amor! ¡En el Cerrito del Amor! ¡Caminate! ¡Mámbpado! ¡Sí! Trago yo, quiero tomar Trago yo, quiero tomar Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero Y Pizquito quiero yo Y Pizquito quiero yo Trago yo, quiero tomar Mir cos... ¡Poca cola no quiero! Coca-Cola no quiero Mi pizquito quiero yo, mi pizquito quiero yo ¡Sí! 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 Trago yo quiero tomar, trago yo quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Mi pizquito quiero yo, mi pizquito quiero yo Trago yo quiero tomar, trago yo quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Mi pizquito quiero yo, mi pizquito quiero yo Oye culera, tú quedaste un pizquito, un trago ¡Qué rico pizquito lo tengo nuevo! Oye culera, de parte de los amigos Peter Perruchazo ¡Sí! 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 La gente positiva, celotera Trago yo quiero tomar, trago yo quiero tomar Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero Mi pizquito quiero yo Trago yo quiero tomar Coca-Cola no quiero Mi pizquito quiero yo Mi pizquito quiero yo Para las naciones y producciones Y su pizquito Para María Morales Para las naciones y producciones Pizquito Quiero yo